Hola amigos, pues estamos aquí en FanFest con una gran amiga Nash Lamina y ella es la que más sabe de Xbox sin duda, porque lo vio crecer desde el principio. ¿Cómo estás Nash? Muy bien, gracias. Por supuesto, no soy la que más sabe de Xbox sin duda. Hay muchas personas que saben mucho más que yo, pero sí llevo aquí con todo el gusto y el honor 16 años desde el 17 de octubre del 2002 que lanzamos Xbox en México. Tengo la fortuna de pertenecer a este equipo, de ser parte de Team Xbox. Y feliz. Cada año es un reto nuevo, cada año es algo fascinante, entonces espero seguir aquí muchos años. Ojalá que sí, ojalá que sí. Nos encanta tenerte aquí. Y bueno, tú has estado en infinidad de eventos. Muchos. ¿Qué sientes que tiene particular, especial la comunidad mexicana de gamers? La verdad es que la pasión, la calidez y el entusiasmo que demuestran y que así somos, o sea, así somos en México y en Latinoamérica, es única en el mundo. Y eso siempre le da un toque muy particular a nuestros eventos. He asistido a muchos eventos en otros lugares del mundo y la verdad es que, como nuestra comunidad, no hay dos. Es muy difícil encontrar esa pasión y esa energía. Somos muy agradecidos, somos de verdad muy cálidos. Recibimos a las personas con los brazos abiertos y disfrutamos todo. Entonces, eso es súper gratificante para la gente que trabajamos en esta marca porque justo hacemos estos eventos para la gente. Y ver que lo disfrutan, que lo valoran y que se divierten, para nosotros es el mejor regalo. Claro, sin duda. Y bueno, nosotros también, como fans, estamos agradecidísimos con ustedes. Siempre nos regalan todo. Y también quería preguntarte, tú eres una parte muy importante en la realización de este magno evento. ¿Cómo sientes que ha crecido tanto? Digo, ahora invitados de alta gama y noticias de nivel mundial. ¿Cómo sientes que ha pasado con este crecimiento de FanFest? La verdad es que al principio fue como muy retador cuando nos plantearon este proyecto y hacerlo aquí en México. Después de ahí fue este tema como de decir, bueno, están confiando en nosotros y están confiando en nosotros porque saben que hacemos las cosas bien, de calidad y justo pensando siempre en el fan como el centro de todo lo que hacemos. Esto creció muchísimo. La verdad es que tomó unas dimensiones increíbles. Yo estoy muy orgullosa de haberlo hecho aquí y de nuestra comunidad porque el corporativo justamente escogió a México por la increíble comunidad que tiene. Entonces nosotros no nos podíamos quedar atrás y teníamos que hacer las cosas bien y teníamos que darles a todos los fans lo que se merecen. Y no se merecen menos que tener a los invitados que estamos teniendo el día de hoy en este evento. Creo que ustedes ya los han repetido muchas veces, pero bueno, es lo que merecemos aquí y es lo que hoy pudimos darles a los fans. Pues sí, definitivamente ha sido una gran sorpresa para todos. Y yo quisiera decirte, de todos los FanFest que ha habido, ¿cuál ha sido tu momento favorito? ¿Como momento? Ajá. Bueno, el primer FanFest que estuvo Phil aquí, esa calidez con la que lo recibieron hace dos años, fue espectacular. Este obviamente, pues también me tiene muy emocionada porque hemos tenido un poco más de experiencia, hemos aprendido a través de los años las cosas que funcionan, las cosas que no, cómo podemos mejorar y para nosotros es un constante aprendizaje todo. Y este tiene un cariño muy particular porque la verdad es que el que nosotros abramos los brazos a más de 20 millones de personas en el mundo que van a ver el stream desde nuestra casa y con nuestra comunidad lo hace súper especial. Sí, sin duda, sin duda. Un magno evento como habíamos dicho. Oye, y me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas. A ver, lo primero que se te viene a la cabeza. A ver si no digo una barrabasada, muchachos. No, creo que no eres experta. No, no va a pasar. ¿Qué piensas si te digo Xbox? Lo máximo. Master Chief. Mi novio. Xbox Live Gold. Infinidad de oportunidades. ¿4K? Poder. Xbox Game Pass. Divertido. Muy bien. Definitivamente divertidísimo Game Pass que tienes tantos juegos para descubrir. Y otra cosa que me gustaría preguntarte. Sabemos que amas Xbox, es claro. Sangro verde, muchachos. Sangro verde. Tienes sangre verde en las venas. Pero, ¿qué otra cosa llena tu sangre de esa forma? ¿De qué otra cosa eres fan? Mi hijo, soy súper fan de Iker. La verdad es que es un chavito increíble. De mis amigos, por supuesto, de mi esposo. Creo que mi familia es algo de lo que me siento súper orgullosa. Mis amigos son parte de esa familia extendida. Amo el cine. Ir al cine es una de las... Amo el soccer. Ajá. Nacional, internacional, como me lo pongas. La verdad es algo que disfruto mucho. Me encanta viajar. El avión no, pero viajar. O sea, ya estar en el destino es algo que... Digamos, cerrar los ojos mientras despega, mientras aterriza. Llegamos, ¿no? Y listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a todos. Gracias a todos por estar sintonizando, leer nuestras redes, estar en nuestros canales, ser parte de la familia Xbox, participar. Los invito a que sigan haciéndolo. Para nosotros su feedback y su retroalimentación es súper importante. Y recuerden que todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Sí. Es la familia Xbox. Exactamente. Además de nuestra familia, la familia Xbox. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Gracias.